Jojo, hola, yo soy Luis y te apuesto a una guitarra A que tú no eres pianista Los pianistas Son los que tienen una circunferencia en el ano Si entienden, ¿no? Piano Piano Ay, qué mal chiste Ok, no Los pianistas son aquellos güeyes que tocan el piano Es en serio, qué obvio, ¿no? Los hay de distintos colores Rojos, verdes, azules, amarillos, blancos, negros, altos, bajos, izquierdos, derechos, etc Ay, ok, son muchos ejemplos El punto es que hay una gran variedad de pianistas Hay pianistas que son buenos en lo que hacen Algunos son intermedios en lo que hacen Algunos que la verdad son malísimos en lo que hacen Otros aprenden las mismas canciones de siempre Otros que solo se aprenden una parte de la canción Y la otra parte nunca se lo vuelven a aprender Otros que ni siquiera tocan el piano Otros que nada más lo tienen de adorno Otros que usan el piano de comedor En fin, una gran variedad de pianistas Pero eso no lo es todo Ser un pianista implica muchas cosas para ser un gran pianista Y seguramente se están preguntando ¿Cómo qué cosas, señor Luis? Aquí voy Déjenme saco una hoja Ok Tener un piano Tener un maestro de piano Tener un banco para piano Tener un pedal para piano Tener manos al menos de 15 centímetros de largo Tener un oído fino o elegante Haber estudiado en una academia O haber escursado en un taller de música en la primaria Tener agilidad para coordinar ambas manos simultáneamente Haberse aprendido al menos 10 canciones clásicas Que todo el mundo ya haya escuchado como son Para Elisa la marcha turca de Mozart El minueto de Bach que no es de Bach El nocturno Up 9 número 2 de Chopin Cualquier pieza del álbum de la juventud de Schumann Claro de Luna de Debussy o de Beethoven La rapsodia húngara de Liszt aunque esté bien pincha y difícil El vuelo de Abejoro de Korsakov Aunque sea para niveles ya avanzados El concierto para piano número 2 de Rachana Minov Aunque esté igual de difícil que las dos anteriores Y no tengas la suficiente nivel para poder tocarla Y además de eso tener 4 posgados En producción musical y dirección en cine Acreditar los 8 niveles de piano Para que siquiera te consideren pianista Ser básicamente un dios en el piano A la hora de querer entrar en un conservatorio Evitarte siquiera compararte con un niño coreano o japonés Que toca mil veces mejor que tú Pero tú no lo puedes aceptar Porque eres mil veces peor que él Y tener una carrera complementaria en el caso de que te vaya mal en la música Tener fe de que algún día vas a tener una novia Si es que llegas a tener una O claro Y tener un papel que avale que eres un pianista profesional O si no Básicamente para los oídos de los demás No eres nada ¿Es neta que necesito todo eso para ser pianista? Así es mi queridísimo amigo No, yo ya mejor me voy de aquí No mames Pinches pianistas culeros Sí amigos Definitivamente no es fácil ser pianista No saben lo que implica estudiar 8 años de mi vida Para que al final Germán no subiera video en su canal de Hola soy Germán Vuelve Germán Aunque técnicamente eso no sé qué tiene que ver con que seas pianista Pero Ah sí, 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 sí Casi lo olvidaba También otra cosa muy común es la batalla entre los pianistas clásicos Y los pianistas Contemporáneos No clásicos Clásicos O sea los güeyes que tocan música actual Normalmente entre ellos suele haber una batalla bien épica Sobre quién toca más rápido O quién toca más difícil Y honestamente no entiendo cuál es el punto de esa batalla O pelea Lo que sea que sea A ver pedazos de excremento Yo toco mejor el piano que tú Porque toco pura música clásica Ah sí Pues yo toco canciones más conocidas que las tuyas Y no tus clásicos esos Ah sí Pues si no fuera por nosotros Tu música de mierda no existiría ahorita Sí, pero con eso estás admitiendo Que tu música también es de inodoro del siglo XVIII No mi amigo Porque mi música tiene mucho estilo Clase y sentimiento En cambio tu música misógina Que la verdad está del asco Sí, pero al menos mi música no aburre como la tuya Y no tiene secciones tan larguísimas Como tus óperas y tus sinfonías esas raras Y que nadie escucha actualmente Además lo único que dan ganas son de dormir A horas ya preestablecidas de siesta Ah sí Como Pink Floyd lo hace Ey, tú no te metas con Pink Floyd Pues tú no te metas con Beethoven ni con Wagner Porque ellos hacen música bellísima Bellísimo, güey Bellísimo el Dark Side of the Moon O el At Night of the Opera O qué tal Nevermind Con nuestro queridísimo amigo suicida Kurt Cobain Sí, güey, qué Ve la historia de Chopin Esa historia es puro drama Güey, pero a nadie le interesa tus músicos clásicos esos, güey Pues a nadie le interesa tus músicos raros punks Como quisiera creerte, pero no Sí, güey, pero al menos resulta ser pan comido hacerlo ¿Pan comido? En dado caso es mejor una dona que un pan Sí, pero el Dejan dejar de pelear por cinco minutos ¿Qué? 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 Sí, por favor, es que ya me tienen harto Por favor, aunque sea por cinco minutos Dejen de pelear, ¿sí? Ya basta Basta, ya, ya Me tienen harto, ya Oh, ok, tranquilo, viejo, tranquilo Ok, 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 tranquilo, tranquilo No te enojes, ya Ya Dejamos de pelear, ¿ok? Cinco minutos después Ok, ya pasaron cinco minutos desde que puse el cronómetro Así que podemos seguir con la pelea Ah, ok Sigamos peleando Ah, entonces te decía No, pues es que güey, este, es mejor una música que la tuya Porque la tuya es muy antigua y no sé qué decir más Y solo agrego texto a lo estúpido para que se rellene esta escena bien chida y así Y pues no mames güey, o sea, es que la neta Si te pasas de verga, güey, eres bien estúpido y no mames Pinche música de la red Pinche música ya, mejor me voy de aquí Porque no puedo discutir con alguien que no... Ah, esa pelea jamás terminará Efectivamente Oh, sí, 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 casi lo olvidaba Nosotros los pianistas hemos vivido diferentes situaciones Que obviamente nos identifica por lo que somos Así que me gustaría amplificar cada una de esas situaciones Para que entiendan mi estrés de la vida De por qué ser pianista es lo mejor del mundo Aunque no entiendo cuál es el estrés, pero... Vamos a verlo Así que esta sección se llamará Amplificando situaciones que los pianistas viven Por Luis Ochoa Vamos por ello Situación 1 Ok, me dejaron esto de tarea Leer partituras Esto no es lo mío Ok Ok, 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 ok Tranquilo, tranquilo Vamos a intentar leer esto Ok Respira Ok Vamos a leer esto La, si, do, re, mi, fa, fa, dos Ay, no, espera, es sí O es la A ver Sí, fa, do, sol, fa, sostenido No, no es fa, sostenido Ok, me estoy empezando a estresar Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Ay, no puedo con esto, maldita sea O sea, ¿por qué no me dediqué a derecho u otra cosa, maldita sea Mejor me voy de aquí, ya, me harté, ya Bye, bye, ya Situación 2 Ok Mañana tengo examen de partitura Entonces no sé qué hacer Tengo básicamente dos opciones O sacarlo de partitura O sacarlo de sintesía A ver, déjame ver rápido Ah, ya, voy a usar sintesía De todas maneras no sé leer partituras Ah, lo que amo de YouTube Sí, maldito sintesía Situación 3 Ah, que tu hijo toca piano, ¿no? Así es, amiga Toca puras clásicas, mi hijo Oh, eso es increíble Pero ¿sabe leer partituras o algo? No, no, no Las toca de oído ¿De oído, neta, amiga? Sí, amiga Las toca de oído Oh, eso es increíble Es todo un talento, tu hijo Lo sé, lo sé Es mi hijo Muy bien, ya llegué al piano Ahora voy a tocar de oído Situación 4 A ver No, a ver Este No, no, no A ver Este de acá No, ese no Este de acá No, no, a ver Uh, a ver este ¿Sí? Hey, ¿qué onda, Fred? ¿Qué estás haciendo? Ah, sí Es que estoy intentando buscar un sonido Que quede con lo que quiero Oh, buscando un sonido, eh Oh, eso suena increíble Ay, qué asco No, no, no No, no, no No, no, ese está mejor A ver, ya cállate, por favor Que no me dejas escuchar Ok, ya, me callo, me callo No, no, no No, no me gusta A ver este No, ese no Suena muy renacentista A ver este No sé No sé No me convence ninguno Sí Genial A ver este Oh, esto está increíble Me quedo, me quedo con este sonido La verdad Ah, es, es, es increíble ¿No, no crees, amigo? Pero es el mismo sonido Ah, sí Está increíble Lo que tú digas Ay, pinches pianistas Situación 5 Bravo, sobrino Bravo, bravo Gracias, gracias, gracias Muchas gracias a todos Gracias, en serio Gracias, gracias Sí, bueno No te sabes otra familiar O algo por el estilo Disculpa Sí, algo más para la familia No Solo Algo más para la familia, pues ¿Cómo qué cosa? Pues no algo clásico Pero algo para que convivamos Toda la familia ¿Qué, acaso no te gustó Lo que toqué? No, no, no No dije eso Me gustaría que tocaras Algo más para la familia Ay, no, otra vez con lo mismo No mames Ya ¿Qué, qué? No, no, no Espera, espera No, no, no ¿Sabes qué? Mejor me voy de aquí ya Ahí está el iPad Para que pongas tu música rara Misógina esa De tus clásicos esos De 1800 No sé qué No, no, no Yo ya mejor me voy No, no, hijo Espera, espera Espera Pincha familia No mames Lo único que quieren Es que toque música bien rara No mames Nadie aprecia El buen rock contemporáneo Ni nada Ay, no Yo ya mejor me voy de aquí Bastante tiempo estoy perdiendo Con esta familia Tiempo, Jack Lo único que quieren Es que toque música de abuelos No, no Ya, ya Mejor me voy Vaya Pero yo solo quería Que tocaras Bohemio Rapsódico De The King Situación 6 Ah, maldita sea Me dio un calambre Calambre, calambre, calambre Ah, maldita sea Duele Ah, duele mucho Todo por tocar rápido Pregunta Dime aquí en la caja de los comentarios Qué tipo de pianista eres tú Toques o no toques piano Lo que sea Pero dime aquí En aquí Qué tipo de pianista eres Para que haga el siguiente video Los tipos de pianistas No sé por qué señalo allá Si el título está aquí abajo O arriba No sé dónde está En fin Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor Haz clic en el botón me gusta De aquí abajo Si es primera vez Que ves uno de mis videos Por favor suscríbete Ya que no subo video Todos los días Ok, perdón Ya fue mucho Germán Y pues nada Por favor Activa la campanita De notificaciones De aquí abajo Por favor Actívala 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 Y ya eso es todo Bueno, me despido amigos Ya Me voy Bye ¿Puedes acordar por favor? Se me está cansando la mano Ya puedes cortar Que ya cortes Maldito Un momento ¿Qué es ese ruido? Oh, a ver Hmm Qué curioso Esta plumilla es muy rara Ok Oh, la voy a probar Ok Vienes conmigo Ok 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 Vamos a probarte ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Ayuda ¿Qué pasa? No 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 Gracias por ver el video.